Tenemos poco más de una semana, yo les pido a toda nuestra militancia que recorra cada casa, que transmita que hay un futuro, que tenemos un plan, que queremos cambiar, que queremos ponernos de pie, que nos convenzan de que tenemos que ir a votar, de que ese futuro depende de nosotros, del voto, en un cuarto oscuro donde no nos ven, donde nadie nos puede amenazar. Así que bueno, estoy como ellos, desde la sociedad civil, brindándole a ustedes todo lo que ustedes viven a diario. La inseguridad, la falta de trabajo, la angustia por ahí no poder acceder a un medicamento, o como decía el candidato a intendente, no acceder a la salud en el sentido de que las mamás no puedan parir en el lugar donde realmente quieren parir, y eso es algo muy importante, la identidad de los niños. Es que si no caminan, no lo van a conocer, no van a conocer esta realidad. Si están cómodos sentados en sus despachos, si los que los rodea son sus amigos y sus familiares, que también viven del Estado, porque han colonizado el Estado, no van a conocer esta realidad. Que hay hambre, se sabe y se conoce, si uno camina, si va a los barrios más vulnerables, si conversa con la gente, si siente ese mismo sufrimiento. Hoy hay hambre dentro de los ríos. Hay gente que si no fuera por los comedores, por los comederos, no puede llevar un plato de comida a su casa. Esa es la realidad. Nos duele tremendamente, pero si lo ocultamos, es peor, no lo vamos a cambiar. Es ahora, es el 13 de agosto que arrancamos. Todos y cada uno de ustedes son protagonistas de este futuro. ¡Soyemos en grande otra vez!